cosas de minas, el doctor Francisco Terrier, quien es justamente miembro de la Sociedad Argentina de Mastología, la Clínica Brist, el Hospital Italiano de La Plata y por supuesto todo un especialista en este tema. Doctor, ¿cómo le va? Andrea, aviso y equipo, lo saludamos. Sí, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Francisco? Muy bien. Bueno, obviamente que desde que arrancó el mes, ¿no? Venimos hablando de distintas acciones, Luchita nos venía comentando también por ahí algunos lugares a donde las mujeres podían ir para practicarse mamografías de manera gratuita y demás. ¿Qué nos puede contar básicamente para, hay muchas mujeres que lamentablemente no tienen todavía incorporado el concepto de la prevención, ¿no? De todos los años hacerse la mamografía, de hacerse, bueno, también con respecto a los otros controles, el tema del PAP, el tema de la Colpo, o sea, ya debería venir, ¿no? El chip incorporado. Sí, esa es la idea central del mes de octubre, no solo en el país, en todo el mundo. Se lo eligió como un mes para fomentar, para promover, ¿no? La concientización sobre el cáncer mamá y que, bueno, recordarle a las que ya lo tienen, lo vienen haciendo o lo tienen en mente por ahí y no lo hacen y también informar a las que a lo mejor no están tan, tan, hemos asumido, ¿no? El tema de hacer los controles, hablamos de lo mamario, ¿no? Pero bueno, también mencionaste otros controles que son importantes, ¿no? Pero fundamentalmente el control mamario enfocado, ¿no? Al cáncer mamá, que obviamente a veces también se encuentran patologías benignas en la mamá, ¿no? Pero siempre se habla de cáncer mamá como después es la única, ¿no? Pero obviamente que es la más importante, ¿no? Y sí, eso es lo que se busca transmitir a lo largo de octubre. Bueno, es nuestro trabajo de todo el año, ¿no? Pero en octubre hay una explosión positiva, ¿no? De información y de discusión, ¿no? Francisco, con respecto a lo que son los controles, más allá del tema de la mamografía, por ahí desde que las mujeres somos jovencitas, a veces nuestras mamás, a veces una tía, una amiga, por ahí nos dicen, bueno, este tema de hay que controlarse una, te terminas de bañar, te haces el, digamos, el palpado, se lo digo al aire y yo me estoy tocando justamente. Esto de ir palpando las mamas, ¿no? Con los dedos, ir sintiéndolas, a ver si aparece algún bultito, alguna cosa rara, constatar también la forma, el color de las areolas, si aparece algo raro, ¿cómo se puede hacer ese primer control preventivo que una puede hacer, digamos, prácticamente a diario o seguido en su casa? Sí, la idea siempre se habla de la mamografía a partir de los 40 años, una vez por año, y ese es verdad, es el estudio central, ¿no? También hay otros, depende del caso, pero la idea es que esto no empiece solo a los 40 años por primera vez, sino que las mujeres se vayan concientizando y educando, ¿no? En la prevención mamaria a partir de edades más precoces, ¿no? En general, vos dijiste todos los días, vamos por ahí, hasta sería demasiado, ¿no? Sí, medio exagerada fui. Sí, 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 por eso era para comentarlo. Lo ideal es, una vez por mes, ¿no es cierto?, en un momento de tranquilidad, en la paciente que está en su etapa, en su etapa, digamos, menstrual, ¿no? No en la paciente que ya está en menopausia, sino en la paciente que está menstruando una vez por mes, una vez después que se retiró el ciclo menstrual, de una forma que sea bien abarcativa de toda la mama, ¿no? Hay muchos lugares para verlo, para buscarlo, mucha difusión, mucho internet, ¿no? Pero uno puede encontrarse con un dibujito que lo hace vertical, otro horizontal, otro circular. Lo importante es que sea con alguna metodología, ¿no es cierto?, establecida, que no sea a los altos, ¿no? Y que uno se entrene. Y la paciente, si un día va a tener un nódulo de mama, cuando la mujer no es la que va a hacer el diagnóstico, pero por lo menos se va a dar cuenta de poder decir, esto no es lo de siempre, esto no es lo de todos los meses, ¿no? Y en este caso, si su control anual todavía le faltaba, consultar precozmente, ¿no? Y si no lo estaba haciendo, bueno, empezar en ese momento. Desde una edad joven, bueno, pongámosle 15 años, ¿no? Sí, adolescencia. Cuando se empieza a ir al ginecólogo, a la ginecóloga, ya ahí debería empezar a concientizarse a las mujeres en estos aspectos, ¿no? Sí. Cuando una, supongamos, ¿no?, toca algo, un bultito, una cosita rara, en el caso obviamente si son jovencitas, me imagino lo primero tienen que comunicarse a sus madres, pero en el caso de las mujeres jóvenes, ¿ahí directamente al ginecólogo? Sí, es la, digamos, el profesional en general de inicio, bueno, también estamos los mastolos, ¿no? Sí. Pero no siempre por tocarse algo en la mama hay que pensar en algo malo, de hecho hay mucha, pero mucha cantidad de nódulos que son genignos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sobre todo a edades así muy jóvenes, ¿no? Pero ahí está la, digamos, lo importante de la difusión, uno no tiene que, uno merced a las pacientes, ¿no? Sí. A las mujeres ni pensar siempre en negativo, ni pensar siempre en hacer algo malo, ni tampoco, digamos, ignorarlo o negarlo y pensar esto no debe ser nada porque yo soy muy joven, ¿no? Y consultar en forma adecuada para tener una opinión y un diagnóstico bien específico, ¿no? Totalmente. ¿Qué le pasa a la mujer cuando por ahí, bueno, en uno de estos controles sí surge que tiene algo? Porque me imagino, creo que la mayoría de nosotras hemos tenido, tenemos o tuvimos alguna amiga o alguna familiar que ha tenido un tumor o ha tenido cáncer de mama en distintas fases y algunas de ellas hasta han perdido un pecho o dos. Sí. ¿Qué pasa con esa mujer cuando enfrenta esa noticia? Cuando uno, ya hablando de, no de una posibilidad, no, pero de un diagnóstico establecido de cáncer de mama, se lo comunicamos a las pacientes, uno como médico tiene que saber y ser consciente que ahí se abre para la paciente todo, digamos, una etapa compleja, ¿no? Compleja, en general, no porque no lo sea, sino porque muchas veces también las pacientes se asustan hasta por demás, ¿no? Entonces hay que explicar bien las cosas como para que sean conscientes de lo complejo de esa etapa, pero que sean conscientes, hay que transmitírselo, de la posibilidad de solucionarlo, ¿no? Porque la gran mayoría, vos hablaste de etapa, ¿no? Sí. La etapa o el estadio, como se llama, es importante, ¿no? Por eso es lo que hablamos permanentemente del diagnóstico precoz. Tal cual. La etapa es importante y siempre eso se asocia con que cuando algo se diagnostica más precozmente, en una etapa más temprana o más inicialmente, se soluciona en casi todos los casos. Cuando se diagnostica un poco más avanzado, también la mayoría tiene solución, pero van las estadísticas, los números, en efectiva, bajando, bajando un poco, ¿no? Por eso, repito, es casi lo central de este mes, ¿no? El diagnóstico precoz. Básicamente, cuando uno tiene algo, siempre encontrarlo lo más chiquitito posible, ¿no? Ese sería el concepto, ¿no? Totalmente. ¿De qué maneras se puede combatir, se puede tratar de erradicar el cáncer mamario? Combatir, bueno, es tratarlo, ¿no es cierto? Por ahí, la palabra erradicar, desde el punto de vista médico, sería un poco más, digamos, que no haya, ¿no? Sí. Se habla de erradicar una enfermedad cuando la enfermedad desaparece. De eso, hay que ser sinceros, por ahí estamos lejos, ¿no? Pero lo importante, lo fundamental hoy es diagnosticarlo bien rápidamente para curar a muchas o a todas las pacientes, ¿no? A nivel, así que no aparezca, no es como otras patologías que hay ponerle una vacuna, ¿no? Algo que dice, me doy esto y no lo voy a tener, ¿no? Por eso la palabra erradicar acá, por ahí, es un poco muy ambiciosa y ojalá se pudiera, pero todavía no hay. No, yo lo digo puntualmente en cada uno de los casos, porque, o sea, lo comento porque, por ejemplo, tengo una amiga que sí, de hecho, lo está padeciendo hoy en día, ha perdido en su momento un pecho, y en el caso de ella, sí, por ahí sé que a veces ocurre con este tipo de enfermedades que puede haber metástasis, también sé que en algunos otros casos no, que por ahí dicen, bueno, no sé, le quitaron el pecho y después toda su vida siguió viviéndolo más bien y nunca más en su vida tuvo cáncer. Bueno, eso es lo que se busca lograr con la mayor cantidad de pacientes, ¿no? Que nunca más tengan nada, ¿no? Si hablamos de tratamiento, raramente el tratamiento del cáncer de mamá es con una sola modalidad, con una sola forma de tratamiento y con un solo especialista, ¿no? El tratamiento del cáncer de mamá es realmente multidisciplinario, ¿no? Sí. En general hay un tratamiento que es de inicio el más frecuente, pero no siempre, que es la cirugía, ¿no? La cirugía. Y después, dependiendo del caso, dependiendo de la etapa, muchos, pero no todos, llevan quimioterapia. Sí. Muchos, pero no todos, llevan radioterapia, ¿no? Rayos, como se le dice, y muchos también, pero no todos, ¿no? El 100% llevan tratamientos hormonales, ¿no? Por eso, para eso está el oncólogo, está el radioterapeuta, está el cirujano, el mastólogo, en algunos casos otros profesionales que también se integran, ¿no? En el equipo. Eso es lo más frecuente, pero no todos los mismos. Hay casos que se empieza por la quimioterapia y la cirugía queda para un paso posterior. Ya hay que hablar, digamos, de casos diferentes, ¿no? Pero la gran mayoría, como te decía, es eso. No hay un solo tratamiento, sino que es una integración entre distintos tratamientos y siempre se busca para cada paciente la combinación de tratamientos ideal o más apropiada para lograr la solución, ¿no? Tal cual. Francisco, le quiero hacer una consulta personal porque hay algo que, la verdad, a mí, en general, me suele llamar la atención para bien e incluso me, digamos que me lleva un poco como admirarlos. ¿Cuántos hombres, cuántos médicos hay que se han dedicado a especializaciones que tienen que ver con la mujer, siendo hombres? El caso suyo, el caso de los ginecólogos, el caso de tantos obstetras. ¿Qué lo llevó, en su caso en particular, a especializarse con este tema? A ver, por ahí te cuento un poquito, pero rápidamente. Yo siempre, yo soy cirujano, ¿no? Los mastólogos, o sea, los que tienen que ser llamada, no somos todos cirujanos, somos cirujanos o ginecólogos, ¿no? Y después uno se vuelca exclusivamente a lo mamario, ¿no? Yo hice la residencia de cirugía general y yo creo que fui, digamos, volcándome al tema y relacionándome con esto en la época que uno hace cirugía general y gente que a mí me formó, que a mí me mostró la especialidad que hizo, me parece, en mi caso, que me volcara esto y que, bueno, uno continuara con esta patología y después cuando uno lo va conociendo, bueno, por lo menos en mi caso, bueno, a uno le gusta este tipo de trabajo, ¿no? La verdad, gracias. Porque, fuera de broma, está bueno muchas veces esto que yo digo, de ver cómo los hombres se involucran con cosas que son netamente cosas de minas, como es el título de nuestro programa. Sí, nada, igual cada vez más, yo creo que en general en la medicina, y lo demuestran las estadísticas, ¿no? Hace muchos años el predominio de los hombres en número, ¿no es cierto? En cantidad era grande. Sí. Y cada vez más la mujer ha ido igualando esas cantidades especialistas, me parece, lo veo a diario en los equipos en los que yo trabajo, ¿no? Sí. Francisco, si alguna de las mujeres que nos está escuchando te quiere contactar o quiere contactarte en alguno de los lugares a donde estás, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, vos mencionaste al comienzo, yo trabajo en una clínica, ¿no? Que se llama Bres en la Ciudad de la Plata. En la página de la clínica hay formas de contactarlos, ¿no? Fantástico. O también, hablando de contactarlos, ¿no? En mi caso, sino en el caso de muchos, ¿no? Médicos, de muchos especialistas, la Sociedad Argentina de Mastología, en su página también tiene un apartado que está destinado a la comunidad, no a los médicos, no a los profesionales, donde hay una herramienta muy útil que es un buscador nacional de mastólogos. Ah, genial. Ahí buscando por ciudad, por provincia, exacto, pueden llegar a contactarse con especialistas en el tema para cada caso en particular. Buenísimo, una gran idea. Doctor, le agradecemos muchísimo este rato que ha tenido compartiendo aquí en Cosas de Minas. No, no, gracias a ustedes por la posibilidad de difundir el tema. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con el doctor Francisco Terrié, quien es justamente miembro de la Sociedad Argentina de Mastología.